¿Era de noche o era de tarde? La verdad no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo bien era esa sensación de desesperación tan desgarradora que todo mi ser parecía estar en un estado de onirismo. Ojalá hubiese sido así. Ojalá todo hubiese sido una tremenda pesadilla maquinada por mi cansancio mental, acompañado de mis incontables tazas de café. Si me desvío del tema que les interesa, el cual crea para mí un gran dolor y a ustedes puro morbo, lo siento mucho. Ahora mismo estoy haciendo un gran esfuerzo por recordar todo lo que pasó exactamente y para eso mi mente necesita divagar. Hace siglos que no pensaba, ¿saben? Apartando hacia un lado la desesperación, salía a relucir el terror junto con la cobardía y estos dos no eran infundados, puesto que, al otro lado de la fina pared del cuarto del baño donde me encontraba escondido, una criatura se comía a mis padres. Nunca llegué a ver la forma de ese monstruo completamente, o al menos no lo recuerdo. Lo único que mi memoria en este momento recrea son unos ojos grises hundidos y sin vida, en la cima de una sombra espeluznantemente grande. Después de haberlo visto, salí corriendo y me escondí. ¿Por qué no huí de allí? No podía, algo me lo impedía. Los gemidos de mis padres eran apaciguados por la sangre que les borboteaba desde las entrañas y los constantes traqueteos en la pared ocasionados por sus bruscos movimientos representaban para mí un paso más algeana. Mis padres ese día estaban ebrios, muy ebrios. La misma historia se repetía todos los viernes por la noche, cuando ellos llegaban asqueados de sus trabajos y solo conseguían relajarse en los brazos de la cerveza, haciendo como siempre caso omiso de su hijo de 10 años y su depresión insignificante. Recuerdo perfectamente el dolor que produjo la leche caliente en mi lengua que bebí antes de irme a dormir en la cocina, cuando pasé con mi muñeco de peluche que arrastraba al caminar. Observé de reojo como mi padre le descosía el rostro a mi madre a golpes, seguramente por alguna ridícula razón. Ellos se la pasaban peleando por cosas sin sentido todo el tiempo. Dejé al muñeco de peluche caer al suero y salí corriendo hasta la habitación de mi abuela. Al entrar, la escuché sollozar. ¿Por qué? Pensaba. ¿Por qué una señora tan buena está sufriendo? Y, si ella aún sigue sufriendo al final de sus años, ¿qué será de mí? ¿Nunca dejaré de sufrir al igual que ella? Ese fue mi límite. Y sí, por más raro que se les haga, hasta un niño observador e inteligente de 10 años tiene un límite. Maldije todo a mi alrededor, todo incluyéndome a mí. Por mi mente pasó la imagen de un trancapuertas. Los iba a dejar sin poder caminar, lisiados, de la misma forma en que lo hicieron con mi abuela. Con toda la determinación y voluntad de un pequeño cuya inocencia e infancia se le fue arrebatada y en su lugar fue sembrada la ira. Me dispuse a cumplir mi plan, pero los gritos de mis padres callaron súbitamente y antes de entrar en el rellano de la sala, sombras se proyectaban desde el interior de estas. Parecidas a un hombre, parecidas a mí, parecidas a mi abuela. ¿Cómo eso en aquel entonces iba a ser posible? Imposible. Seguramente un ladrón había entrado. Mi objetivo de un segundo a otro había cambiado. Tenía que proteger a mi abuela de ese ladrón. Hmm, para pensar eso ahora me doy cuenta que era un niño bastante ingenuo después de todo. Cuando arrastré mi rostro por el marco de la puerta, vi a la criatura comiendo los pies de mis padres tranquila y silenciosamente. Un mar de sangre se abría bajo ellos y en ese preciso instante, eso, se dio cuenta de mi presencia. Monstruo, pensé, debo esconderme. Inmediatamente salí disparado de allí. Terminé en el baño, aturdido, sin poder ver y pensar bien. Pasaron más o menos dos minutos. Pasos se acercaban a la vez que escuchaba como algo iba triturándose. En mí ya no cabía el miedo. Todo se volvió oscuro antes de que pudiera ver el show de mi propia muerte. Sin embargo, yo no morí. ¿Se dan cuenta? Si no, ¿cómo pudiera contarles esto? Yo aún sigo vivo, después de siete años, acostado junto a mi abuela en su cama. Recuerdo bien cuando de pequeño me decía, Demian, no maldigas puesto que la maldición caerá sobre ti el doble de veces. Y yo respondía, ¿cómo puede pasar eso, abuela? Y me reía a estas alturas. Cuando lo susurra contra mi odio, sin poder moverme, sonrió irónicamente. Esas palabras son las únicas que me atraen a la realidad y me hacen ver que aún sigo vivo. Desgraciadamente, no debí decir nada. No debí maldecir. Yo debí hacerlo. Yo debí hacerle caso.